Bienvenidos mis amigos de Cocinao Hoy la receta Chuletas Glaseadas ¡Comencemos! Voy a iniciar sazonando mis chuletas En mi caso estoy utilizando chuletas deshuesadas Siéntanse libre de utilizar chuletas con hueso si así lo tienen No hay ningún problema con esto Voy a sazonar utilizando ajo en polvo sal y pimienta Es alrededor de un cuarto de cucharadita de cada lado de ajo en polvo un cuarto de cucharadita de sal de cada lado y pimienta al gusto Para esta receta yo voy a utilizar cuatro chuletas como le dije anteriormente cuatro chuletas deshuesadas Luego de sazonarlas de ambos lados lo que le voy a dar es una sobadita para que todos estos sabores se impregnen De igual forma haré con las otras chuletas las sazonaré de ambos lados con las mismas cantidades que anteriormente dije y al final le daré su sobadita Puse a calentar un sartén a fuego medio alto y voy a incorporar dos cucharadas de aceite de oliva Cuando el aceite esté caliente voy a poner mis chuletas y las voy a dejar aquí aproximadamente de cuatro a cinco minutos de un lado Pasados los cuatro minutos miren que doraditas y ricas están La voy a poner del otro lado y voy a dejar el mismo tiempo Una vez pasado este tiempo cuatro a cinco minutos aproximadamente fuego medio alto Voy a sacar y voy a reservar La voy a poner en un plato y voy a hacer lo mismo con las otras chuletas La puse de dos en dos para que el aceite no pierda este calor y se cocinen uniformemente Voy a poner el fuego a medio bajo y voy a incorporar una cucharada de mantequilla Cuando esta mantequilla se derrita voy a poner dos cucharaditas de ajo en pasta Si no tienen ajo en pasta utilicen seis dientes de ajo bien picadito Una vez pongan el ajo vamos a esparcirlo bien en el sartén Pasado dos minutos aproximadamente van a agregar miel y estoy utilizando un cuarto de taza de miel las cuales voy a combinar con dos cucharadas de vinagre de manzana Siéntanse libre también de utilizar vinagre de vino si así lo desean Una vez esto voy a mover de vez en cuando hasta que esto espese Una manera de saber que esto está espeso es que cuando pasen la espátula por el sartén puedan ver el fondo de sartén y ver como este desaparece muy lentamente Seguido a esto agregaré entonces las chuletas y voy a dejar cocinar en este glaseado no sin antes colocarle este juguito que soltaron estas chuletas al momento que la tenía reservada porque no utilicenlo si está demasiado espeso este glaseado puede agregar un poquitico de agua lo que voy a hacer es ayudar a una cuchara colocarle todo esto por encima para que así vaya impregnándose todos estos sabores ahora voy a colocar mi horno a una temperatura alta en broil si no tienen el broil pónganlo en bake a 400 grados esto va a ser cuestión de dos minutos señores esto es para que se impregne el glaseado en las chuletas dos minutos después miren como está esto miren que sabrosos se ven tenía por acá perejil picadito y ya por último se lo voy a poner por encima y así ya esto está listo para comer lo que falta es comer vamos a emplatar y comer recuerden que todos los ingredientes están en la descripción del video hasta la próxima por aquí por Cocinado ¡Gracias!